Partido del KDTV, derrota por 0-3 frente a Dabosco, derrota que nos merecimos, la verdad que el equipo no entró en el partido en ningún momento, la recepción nos costó mucho, ese segundo toque no termina de ser claro, teniendo una salida fácil hacia 4, creo que debemos mejorar a partir de ahí e intentar darle solución cuando nuestra Líbero no puede venir, ya que nos meten en muchos problemas. Destacar la actitud de Paula, una de nuestras centrales que a pesar de su altura y sus condiciones físicas, fue la que más luchó atrás y se notó, creo que es un ejemplo a seguir de que podemos ir a más y cada vez demostrar que somos buenos, así que a seguir y a mejorar, que es lo que necesitamos. Un saludo.